Las autoridades están investigando el hallazgo de un cuerpo en un baldío en la colonia Terranova, cuarto sector en Juárez, Nuevo León. Agustín Martínez tiene la información. Adelante, Agustín. Efectivamente, Luis Carlos, las autoridades se encuentran tras la pista del o los responsables de este feminicidio. Fue reportado hoy por la mañana en el cuarto sector de la colonia Terranova, un asentamiento ubicado hacia el norte del municipio de Juárez. Esta situación o esta movilización se dio hoy por la mañana, como ya lo hemos mencionado, en la calle Sierra Negra, al final de dicha avenida, a la altura de la calle Lagunas Montebello, en la colonia Terranova, cuarto sector. En ese lugar, un hombre que paseaba a su mascota entre las calles y un monte cercano, bueno, pues ahí en ese lugar observó un bulto en el suelo, pensó que era basura o algún otro objeto. Sin embargo, al acercarse se dio cuenta de que se trataba del cuerpo de una persona, un cuerpo envuelto en una cobija y también con un mensaje escrito en una cartulina y firmado presuntamente por un grupo delincuencial. Él avisó a algunos vecinos, habitantes de ese mismo sector, quienes llamaron a las autoridades, arribando como primeros respondientes oficiales de la policía municipal. Ellos le dieron vista a la autoridad investigadora, agentes ministeriales y peritos de la fiscalía se desplazaron hasta aquel sitio para realizar las investigaciones, estableciéndose que se trata del cuerpo de una mujer hasta este momento no identificada. Por el sigilo del caso y porque las indagatorias prácticamente están en su etapa inicial, los datos o características de la víctima no fueron revelados, tampoco su vestimenta, así como la violencia que se habría utilizado para privarla de la vida, es decir, la posible causa de muerte. Este caso, bueno, pues también preocupó a los habitantes de aquella zona del municipio de Juárez, una localidad que ha sido azotada durante los últimos días por la delincuencia, con incidentes, con hechos violentos de alto impacto. Tan solo en el punto donde estamos mencionando este hallazgo, ahí en Sierra Negra y Lagunas Montebello, en Terranova, hace algunos meses, el pasado mes de noviembre, se dio el hallazgo también del cuerpo de otra mujer, cuyo caso hasta este instante no ha sido resuelto por las autoridades ministeriales. Es el reporte Luis Carlos desde el municipio de Juárez, Nuevo León.